Atención, señores oyentes, cualquier semejanza con la realidad no es mera coincidencia. Cristian Alejandro Farabelli, producciones teatrales y artísticas, presenta su radiocomedia Al Filo de la Vergüenza, con guión original de Cristian Alejandro Farabelli. Compaginación y dirección general de Cristian Alejandro Farabelli. Hacen para ustedes el 37º capítulo de Al Filo de la Vergüenza, la primera actriz Victoria Gavarra de Farabelli como Laura Reyes, Karina Scalerandi como Susy, Irene Gutiérrez Cano como Pirucha, Sergio Adrián Álvarez como Peter y Brígida, Norma Corubolo como Olivia, Patricio Piedrabuena como Daniel, Alevión Dieltano como Don Clemente, Cristian Parra como Jack Pompón, Mariano Fernícola como Alexis, Clodet Cacquen como Gradiola, Cristina Rosas como la tía Lola, Elena Gutiérrez como Anaí Pérez Cerro Corá, en los relatos Rubén Emilio Sánchez Alegrini como Odilio Tevez, Placa de video de los capítulos Fernando Alegre, dirección general y postproducción Cristian Alejandro Farabelli. Confiada y contenta, Susy acudió al llamado de la mujer que le ofreció un lugar a su lado en la mesa del bingo, ni por las tapas sospechaba de que se trata de Laura Reyes. Bingo, ha encantado bingo, y por cuarta vez. 15, 3, 2, bingo, ha encantado bingo, y por quinta vez. ¡Qué suerte la suya señora! Seguro que es la suerte del principiante. Dígame, ¿es la primera vez que viene a jugar? La verdad que sí, ya que a mí me gusta más el casino y las carreras de caballos. ¿Y usted? Bueno, pocas veces vine a este bingo, ¿sabe? Es que yo no soy de Rosario, soy del sur del país, y no hace mucho que vine a vivir a esta ciudad. De vez en cuando gano algo y bueno, uso ese dinero para comprarme cosas que necesito. Es que siempre tuve una vida muy sencilla. Fui criada por mi papá, ya que mi madre murió cuando yo era muy niña. ¡Ay, pobre papá! Siempre sacrificándose por mí. Bueno, de todas maneras, mucha suerte en el bingo no tengo. Y en cambio tengo suerte en el juego, y cuando gano mucha plata, no sé qué hacer con ella. Por lo que observo, usted debe tener una jubilación de privilegio, si no sabe qué hacer con su dinero. No soy jubilada. Aún no tengo edad para jubilarme. ¿Te das cuenta, querida, que soy una piba? ¿Sabe, señora? Usted es muy divertida, y además, como bien lo dijo, una verdadera piba. Muchas gracias. Usted me cae bien. Usted también a mí, señora. ¿Por qué no nos puteamos? No nos puteamos, dijo. ¡Qué loca! ¡Qué paseo! La verdad que usted me divierte mucho. Realmente necesito divertirme. Es que, después de tantas amarguras por las que estuve pasando en estos últimos días... Ay, señora, sí que necesito divertirme. Entonces, ¿por qué no nos puteamos? Sí, claro. Me lo dijiste antes, y bueno. Si te parece, te voy a putear. ¡Bárbaro! Y además, me encantaría invitarte a tomar una gaseosa. A mí me encanta tomar champán a esta hora. ¿Eh, champaña? Bueno, a mí me encantaría invitarte con champán, pero no ando con mucho dinero encima. Te hagas problema por eso. Y esta vuelta invito yo. Sí, pero no creo que pueda luego invitarte a una segunda vuelta, ¿eh? Hoy no tengo mucha suerte en el bingo. Vas a ganar y te va a alcanzar para varias botellas. Bueno, bueno. Eso espero. Esto es vida. Sí, la verdad que esto es vida. Todavía, Susy no se dio cuenta de quién es esta mujer que le cae tan bien. Y es lógico, ya que la vio a la doña por un breve tiempo, aquella vez en la comisaría. ¿Se acuerdan? Cuando Laura Reyes fue a sacar a su nieto y Susy estaba allí, pero ni la miró. No recordaba mucho. Y además, pocas veces, o casi ninguna, ojea las páginas sociales o revistas de ese tipo. Por si fuera poco, y como les dije, Laura se vistió de otra manera. Aún no se han presentado. Hmm. Espero que no se pudra todo cuando Madame le diga quién es. ¿Cómo reaccionará Susy? Hmm. ¿Se levantará de la mesa de juego y la dejará sola? ¿La mandará a freír espárragos? Sabemos que Susy no quiere tener nada que ver con la señora Reyes, y mucho menos con su nieto Alexis. Por otro lado, ¿qué se trae entre manos Laura Reyes? ¿Cuál es el objetivo de este encuentro y para qué la quiere a Susy? Mejor no seguir con los interrogantes y escuchemos cómo continúa esto. Hmm. Pero, ¿qué cosa? Aún no nos hemos presentado. Me presento. Soy la señora... 15, 3, 2... Perdoname que te interrumpa, pero por ahí, esta vez gano. ¡Han cantado bingo! No, no, tampoco gané este bingo. Ay, no sabés cómo necesito ganar esta noche, porque pienso comprarle regalos a todos mis amigos. Y además, para tener algunos pesos más, porque voy a regresar a mi pueblo junto a mi papá. Aparte, quiero invitarte y, bueno, pagar la segunda vuelta de champagne. Perdóname. Hablo, hablo y hablo. Y aún seguimos sin presentarnos. Me presento. Yo soy la señora Laura Reyes, Toledo de Alcántara, y tengo muchos apellidos. Pero los uso cuando tengo que reflejarle a alguien mi estatus. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted es la señora Laura Reyes? No, no, no puede ser. Esto debe ser una broma del destino. ¿Me conoce? Sí, claro que la conozco. Y perdóneme, pero ahora no puedo permitirme tutearla. Usted es la famosa y aristocrática abuela del famoso doctor Alcántara, Alexis Alcántara. Pero con ese pañuelo y anteojos, la verdad que no la reconocí. A veces la he visto en algunos medios o revistas de sociales, aunque poco consumo esas cosas. ¿Y sale muy bella? Sí, sí, sale muy bella. Y además, muy elegante. ¿Y usted quién es? Bueno, yo soy Susana Ortega, pero me dicen Susy. Y nunca pensé que usted estaría en este lugar y conversando conmigo. Mire, le juro que no comprendo. Y usted siga puteándome. Digo, tuteándome. Tuteándome, si quiere. Porque, ay, bueno, porque estoy muy confundida y la verdad que no sé lo que estoy diciendo. Mucho gusto, Susy. Encantada, señora Reyes. ¿Y usted a qué se dedica? Siempre trabajé de masajista, para poder ayudar a mis estudios de médica, de médica pediatra. Pero, hasta ahora, no conseguí muchos pacientes. Es que está muy difícil todo. Yo tengo mi masajista, pero es de boba. Un día de estos, le voy a pegar una patada bien en el centro del mundo. Al final me hace reír. Se nota que usted tiene sentido del humor. Nada que ver sobre lo que piensan de usted. Digo, que tiene sentido del humor. Eh, sí, ya lo dije a eso. Ay, ¿sabe? Es que estoy muy nerviosa. Cuando quiero, sí lo tengo. ¿Sabe una cosa? Que me cae bien. Ya me lo había dicho antes. Ah, qué distraída. Y sí, usted también me cae muy, pero muy bien, señora Reyes. La verdad que sí. Nada de señora Reyes. Bueno, está bien, Laura. Es más, te voy a dar suerte para que en esta vuelta ganes. Ah, bueno, muchas gracias. Y si ganás, vamos a almorzar a un lujoso lugar. Fantástico. Pero si no gano, mirá que no ando con mucho dinero encima. Si no, encantadísima de invitarte, ¿eh? Nos vamos igual. Total, yo ya gané cinco veces. Ja, 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 ja. Es verdad. Mientras ríe, Susy no deja de pensar en lo que está ocurriendo. Sorprendida con la vuelta del destino que la puso frente a Laura Reyes. Ja, ja, ja. Chupate esa mandarina. En verdad, estoy muy confundida. La verdad que no comprendo. Debo estar soñando, sí, debe ser eso. No comprendo cómo, cómo puedo estar conversando con la abuela de Alexis y que me trate de esa manera tan familiar. Y sí, debo estar soñando. Esto es imposible que me esté pasando a mí. Y sí, debo estar soñando con la abuela de Alexis y que me trate de esa manera tan confundida como feliz. Porque nunca pensó que esa señora, a quien tenía cerca, era la abuela del doctor Alexis, tratándola con tanta familiaridad. Pero la cosa no terminó acá. Porque después, Laura Reyes siguió ganando. Y como por arte de magia, mmm, mmm, Susy también comenzó a ser favorecida por la señora Suerte. Y no solo una vez, sino muchas más. Eso despertó el descontento de los presentes. Y hasta le silbaron. Entonces, y antes de que los demás jugadores les arrojaran los cartones perdedores, por la cabeza u otras partes, Susy y Laura salieron apuradas del bingo a buscar un buen restaurante para cenar. Mmm, mmm, ¿qué pasará ahora? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pasaron algunas horas, y como Laura Reyes no llegaba a la mansión, Peter y Pirucha comenzaron a alarmarse y a conjeturar los motivos de su ausencia. La que estaba muy tranquila era Olivia, pues sabía muy bien de los planes de doña Laura. Aunque claro, no podía abrir la boca. Enteremos entonces de lo que ocurre en la mansión de los Reyes Alcántara. ¡Olivia! ¡Pieter! ¡Olivia! ¿Qué te pasa trastornada que gritas así, de esa manera tan, pero tan peruchada? ¿Acaso viste otra vez al fantasma de don Alfonso? ¡No, no, no, Olivia! ¡Por suerte no! ¡No lo vi nunca más! ¡Ja! ¿Entonces a qué se deben esos gritos? ¡Madame! ¡Madame volvió a desaparecer! ¡Se lo volvió a tomar! ¡Sin previo aviso! ¡Quizás la secuestraron unos mafiosos! ¡Ah! ¿Sí? Y bueno, ya aparecerá en algún momento. ¡No puedo creer que seas tan desalmada! ¡Sin corazón! ¡Madame desapareció y vos diciendo como una fresca y batata! ¡Ah, sí! ¡Oh, bueno! ¡Sapareciré en algún momento! ¡Y si no aparece nunca más! ¡Pobre madame! ¿Qué será de esta casa y de nosotros? Por favor, pirucha, no seas dramática, que en esta casa todos sabemos muy bien que madame es así. Aparece y desaparece. Sí, aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Y... Es que siempre va a desaparecer. Y luego aparecer... ¿Sos adivina vos? Mirá, se aparece. ¡Tómate el raje! ¡Mirá, tomate! ¡Que aparezca! Quédate tranqui, pirucha. Siempre será así. Haceme caso y quédate en el molde. No hagas nada al respecto. Yo me encargaré de localizarla. Así que vos, actúa ante los demás como si nada y no digas nada. Bocucha, cerraducha, pirucha. ¿Estamos? Sin embargo, yo creo que habría que comentarle al doctor Alex sobre su desaparición. Pirucha, ya te dije que te quedes en el molde y que cierres esa boquita. Yo me encargaré sola de este tema. Vos mudita, mudita y a la cocinita para preparar la cenita. ¿Estamos? Sin embargo, yo creo... ¡Nada! Vos no crees en nada. Dejate de joder que yo me encargo. ¡Me gritaste, Olivia! Y te volveré a gritar si no haces lo que te digo. Ahora a la cocina y que se te grabe. Madame, aparece y desaparece. Aparece y desaparece. ¡Está bien! Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. ¡Aparece y desaparece! Así me gusta. Bueno, yo voy a seguir con lo que estaba haciendo. ¿Y qué estabas haciendo, Olivia? Estaba juntando caracoles en el parque para hacerlos en un guiso mañana. ¡Chau, chau! Caracoles, asesino de caracoles. Espero que no se atreva a tocar. Amigo, chinita, turulita. Cuando Olivia salió al jardín, Daniel y Peter entraron a la sala. Bueno, Daniel, como te decía, a Madame no le gusta que vayas con el auto muy despacio. Salvo que te ordene lo contrario. Ni tampoco que le hables mientras viaja, porque le gusta observar a la gente que está en la calle y no quiere distraerse. Muy bien. Procederé de esa forma, Peter. No quisiera que Madame se moleste y termine enojada conmigo. Sí, no te preocupes que ella se enoja igual y con todos los de esta casa. ¡Qué lindo! ¡Se hicieron amigos! ¡Me encanta! ¡Me encanta que se lleven bien todos en esta mansión! Bueno, amigos, no sé. Yo diría compañeros de trabajo. Claro, siempre y cuando respete a Olivia. Quédate tranquilo, Peter, que la voy a respetar. Sí, porque a Peter le gusta Olivia. Basta, pirucha, que el horno no está para vos, yo soy. ¿Cómo te enteraste que Madame desapareció, Peter? ¿Cómo que desapareció? No, no sé nada. Sí, desapareció y no sabemos si volverá a aparecer. ¡La Yololola! No podemos quedarnos con los brazos abiertos, con los brazos cerrados o con los brazos cruzados. Así que ya mismo le decís a tu hermana Brígida que me acompañe hasta el hospital para decirle al Dr. Alexix. ¡Oh, yo otra vez tengo que ir al hospital! ¡Vos no! ¡Daniel nos va a llevar! Así que ya mismo le decís a la señorita Brígida que baje y que vaya hasta el auto porque iremos los tres hasta el hospital. Sí, claro. Yo la llevo. ¿Y por qué mejor no lo llamamos a su celular? ¡No, Peter, no! ¡Oh, el Dr. Alexis lo tiene apagado y además es mejor decírselo personalmente! ¡Vamos, Peter! ¡Moviendo esas piernas que me dan puede estar tirada en la calle pidiendo ayuda! ¡Ay, está bien! Subo y me cambio. Digo, y le digo a mi hermana. ¡Pucha! No me salvo de ninguna. ¡Vamos, Cuchi Cuchi! ¡Hasta el auto! Porque no quiero que me vea Olivia que es una mujer sin corazón. Sí, vamos, Cuchi Cuchi. ¡Oh! ¡Me estás robando mis expresiones! Pirucha, desobedeciendo la orden dada por Olivia, esperó a Brígida y cuando estuvieron listas, Daniel la llevó hasta el hospital Alcártara. Para no hacer perder el tiempo al Dr. Alexis, solamente Brígida bajó a comunicarle la novedad. ¡Permiso, permiso, permiso! ¡Estoy apurada, estoy apurada, estoy apurada! ¡Correte, Gordi! ¡Permiso! ¡Ay, correte, Soquete! ¡Ay, quién me tocó el culo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fui yo, señorita! ¡Qué bueno verla por acá! ¡Pero si será atrevido, ahora por nene malo le voy a tirar de las orejitas, ji, 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 pillín, venga con mamá. Así, Brígida le dio un buen pellizcón en una de las orejas a Don Clemente. ¡Ay, ay, 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 sí! ¡Sana, sana, orejita de rana, ji, 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 ji! Ahora lo dejo que estoy apurada. ¿Y a qué busca si se puede saber? Al Dr. Alcártara. Es urgente. ¿Urgente? ¡Madame Reyes desapareció! ¿Qué? ¿Laurita en peligro? ¡No! ¡Socorro! ¡Doctora Lexi! ¡Laurita desapareció! Espera viejo Cho Diego, espere dulce anciano Que me corresponde a mí hablar con el doctor ¡No corre tan rápido que se puede infartar! ¡Y yo también! En esos momentos, el doctor Alexis se hallaba en su despacho conversando con Jack ¿Entonces la pasó bien conmigo a pesar de los incidentes antes de venir? Sí Jack, muy bien La verdad que vine renovado y feliz Me divertí mucho y tengo la mente despejada para continuar con mis investigaciones Y con respecto a Lila, ¿qué vas a hacer? ¿La apartaste definitivamente de tu vida? Sí Jack, pero te voy a pedir, por favor, que no tratemos estos temas en el hospital Y ahora decirle a Pascuala que necesito hablar con ella Sí doctor, aunque te adelanto que Pascuala se la pasó llorando todo el día como una marrana por todos los pasillos del hospital ¿Y eso por qué? ¿Qué le pasa a Pascuala? Y que me pasa a mí también doctor, porque yo también estuve llorando mucho No comprendo Jack Lo que pasa es que Susie en estos días regresa a la casa de su padre en el sur y la vamos a extrañar mucho Claro, ustedes la quieren mucho y es lógico que estén tristes Y bueno, estás triste que no se te mueve un pelo No seas atrevido con tu jefe Claro, me olvidé que estaba hablando con mi jefe y no con un amigo Jack, por favor, el hecho de haber compartido muchas cosas lindas en Córdoba No significa que acá tengamos la misma confianza y el mismo lenguaje Creo que fui claro en nuestra conversación de regreso a Rosario Está bien, de todas maneras no comprendo por qué no se te mueve ni un pelo de nadie Pobre Susie, que lejos va a estar de todos nosotros Y todo por culpa de tu abuelita, según Pascuala ¿Mi abuela? ¿Qué tiene que ver mi abuela con su decisión? Si nunca hablaron en su vida Y no creo que lo hagan alguna vez Porque para tu abuela, mi amiga Susie es poca cosa Y seguro que la considera una pobre diablo y una vagabón Suficiente Jack, y sigamos trabajando Está bien doctor ¡Dontora Lexi! ¡Dontora Lexi! ¡Es urgente! ¡Últimas noticias! Tranquilo, don Clemente, ¿qué sucede? ¡Perdón que entré así! ¡Pero sucedió algo terrible! ¡Y se lo vengo a contar! Bueno, lo escucho Bueno, resulta que... ¿Qué? No me acuerdo de qué se trataba el asunto ¡Me olvidé! ¡Pobre Clemente! ¡Pobre Clemente! Cada vez está más desmoreado ¡Nos vemos! ¡Se vengó del pobre Daneri! ¿Es posible eso? ¡Claro que es posible, doctora Lessi! Jejeje, doctor. Don Clemente seguro que está diciendo cualquiera. Más allá que todos sabemos que es coca es mala y bien podrida. Le faltan los cornillos y se convierte en vampiro. Bueno, Jack, por favor, acompañá hasta su habitación a don Clemente. Sí, claro. Vamos, don Clemente. Sí, muchachito. Vamos a jugar a las cartas. ¿Sabes jugar al culo sucio? Sí, claro. Mi negrito preferido. ¡Qué bueno! Siendo así, a jugar se ha dicho. Pero antes, te lo tenés que lavar. Sí, claro. Mi juego preferido. Jejeje. Siempre ando con la colita limpia yo. ¡Qué colita, Nicolita! ¡Colita! Tienen los animales. ¡Vos tenés culo! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué horror! ¡Qué movido que está todo esto, por favor! ¿Por qué no terminaron de salir don Clemente y Jack cuando entró Brígida al despacho del doctor Alexis? ¡Ja, ja, ja! Permiso, permiso, doctor. ¡Pero qué pasa hoy! Todos entran corriendo a mi despacho. Van a terminar poniéndome nervioso y no quiero sentirme así. No lamento, doctor Alexis. Pero creo que no podrá evitar ponerse nervioso con la noticia que le traigo de la mansión. ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja, ja! Momentos. Falta el descapotable rojo de la cochera. No la llevó el chofer a ningún lado. Él nos trajo hasta acá a Pirucha y a mí. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Y sin su escuelta personal. Salió con uno de los autos sola. ¿Será posible? Es peor que una criatura. Regreso de mis vacaciones y todos son problemas y más problemas. Voy a llamarla a su celular. Sí, me parece lo correcto, doctor. Quince, tres, dos... ¡Bingo! ¡Han cantado bingo! ¡Ja, ja, ja, ja! Dejó un mensaje. A ver qué dice. Usted se ha comunicado con la señora Laura, la timbera. En este momento no lo puedo atender, ya que me encuentro en un bingo. No deje mensaje porque pierde su tiempo. ¡Ja, ja, ja, ja! Está en un bingo. ¿En un bingo? ¿Y qué hace allí? Si a madame no le gustaron los bingos porque los consideran un oprobio. Es terrible esta abuela. Por favor, señorita Brígida. Hay que buscar por todos los bingos de la ciudad. Ella no puede estar sola y sin custodia. Y menos ahora, que anda en temas políticos. Sí, claro. En el auto estoy junto con Pirucha, mi mucama. ¡Ja, ja, ja, ja! Y con Daniel, mi chofer. ¡Ja, ja, ja! Si le parece, los tres buscamos a madame por todos los bingos. Sí, señorita. Y apenas la encuentren, me avisan. Dejaré encendido mi celular. Eh, ¿usted tiene mi número? Sí, claro. Mi hermano Peter me prestó su celular porque el mío se cayó dentro del inodoro ayer y... No hace falta que siga. Bueno, vaya, por favor. Y no pierdan tiempo. Mire si se encuentra con algún ladrón en la mesa del bingo. Y le roba sus joyas porque seguro que se puso todas encima. Y no solo eso. Mire si la golpean. Por ese lado no se preocupe. Porque madame sabe defenderse muy bien. Vaya, señorita. Y búsquela, por favor. A la orden, mi capitán. Permiso, permiso. Estoy apurada. Estoy apurada. Como me hace renegar la abuela. Creo que pronto me volveré a tomar otras vacaciones. Pero esta vez a la Polinesia. Bien lejos. La primer tarde y noche que paso acá. Y flor de despelotes. Por favor. Ajena a los entuertos que había provocado su desaparición. Laura Reyes y Susi recalaron en la zona céntrica. Disponiéndose a cenar en el restaurante El Mercurio. Ay, la verdad que no puedo creerlo. No puedo creerlo. Gané gracias a usted, señora Laura. ¿No quedamos en tutearnos? Sí, sí. Es verdad, es verdad. Qué manera de ganar. Al principio ganaste vos muchas veces. Y después comencé a ganar yo. Gracias a tu buena onda, claro. Yo creo que la gente que estaba allí nos miraban con un odio. Sí, es verdad. Le salían llamas por los ojos. Ah, si no salimos de ahí, creo que nos hubiesen tirado con las mesas por la cabeza. Así es. Además, te quiero agradecer la invitación. Es muy renombrado este restaurante. Nunca en mi vida vine a un lugar así. La verdad que estoy tan feliz y agradecida. Tenés nada que agradecerme. Lo hago de corazón. Sí, tengo que reconocer que tenés un gran y noble corazón, Laura. Aún no comprendo por qué dicen sobre vos que sos... Nada. ¿Quién es? Nada. Soy la señora Laura Reyes. ¿Estamos? Nada, nada. No me hagas caso. Ese champán que me hace decir estupideces. No me hagas caso. ¿Qué te parece si pedimos más champán? ¿Más champán? Pero ya nos tomamos tres botellas, Laura. ¿No te parece demasiado? ¿Y a vos te parece que con tres botellas vamos a celebrar este triunfo romano? Pedís una más. Pero en francés, ¿cómo te enseñé? Sí. Gracias, gracias por las lecciones de francés que me diste durante el camino. Y además, ¡qué bien manejas! ¿Sushi más champán? Sí, claro. Mozo, por favor, otra botella de champán para esta mesa. Así, no, francés. Mozo, por favor, otra botella de champán. No, 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 quedó como una boluda. Va bien, no es. Boluda. Va bien, no es. ¿Cómo me divierto con tus guías? Va bien, no es. Garzón, s'il vous plaît, un peu plus de champán. Fantástico. Gracias, querida. Esto es vida. Sí, sí, madame. Esto sí que es vida. No, no es. No, 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 no. Eran las 23 horas cuando Alexis llegó a la mansión. Buscó a su abuela en su cuarto y al no encontrarla, se disgustó muchísimo. Olivia, Olivia. Doctor Alexis, ocurre algo. Olivia, claro que ocurre algo. Ocurren muchas cosas en esta casa y especialmente la desaparición de mi abuela. Seguro que esa fue Pirucha y eso que le dije que no le dijera nada para no preocuparlo. Pero le tuvo que ir con el cuento. La voy a mordazar. Hola. Hola. Y Olivia. Apareció madame. Después de haber desaparecido. Porque madame aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Basta. Ay, perdón doctor, pero esta trastornada me pone nerviosa a veces con sus piruchadas. YOLA LALA. YOLA LALA. YOLA LALA. Y ahora mismo me acompaña junto con Pirucha a buscar a mi abuela. Oh, doctor, con la Pirucha la estuvimos buscando por todos los bingos como usted nos ordenó y no estaba. Ya no quedan más bingos en la ciudad. Así es, doctor. Así que no nos queda otra que dar parte a la policía. No, a la policía no. Porque después aparecemos por todos los medios. Y eso a mi abuela no le gusta. Son noticias que dan lugar al escándalo. Por supuesto, doctor, tranquilo. Yo diría que esperemos un poco más. Seguro que madame está muy bien y dentro de algunos minutos va a entrar por esa puerta como la gran madame que siempre es. Sí, Olivia tiene razón. Ella va a aparecer después de haber desaparecido. Porque madame aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. ¡Basta! Tranquilo, doctor. De hace poco llegó de sus vacaciones. No vaya a hacer cosas que se las tenga que volver a tomar. Ja, 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 ja. Bueno, en este caso me lleva con usted, doctor. Con permiso. Ay, ¿qué necesitas, Daniel? Quería preguntar si ya puedo guardar el coche. Sí, Daniel. ¿Puede guardarlo? No, de ninguna manera, Daniel. Ahora mismo me tiene que llevar hasta un lugar. Sí, doctor. Y de paso necesito charlar con usted sobre un asunto que me comentó don Clemente en el hospital. Sí, claro. Muy bien. Y ustedes, por favor, traten de averiguar algo más sobre mi abuela. Y por favor, no vayan a llamar a la policía. Sin embargo, yo creo que... Vos no creas nada, Pirucha, que ya demasiado metiste la pata. Sí. Ya soy como los patos. Una pisada y una cagada. Una pisada y otra cagada. Más pisadas y más cagadas. ¡Basta! ¡Yola, Lola! Perdón. Ahora soy yo la que pone como loca a esta Pirucha. ¡La trucha! Vaya tranquilo, doctor. Que apenas tengamos novedades, lo llamo a su celular. Hasta luego. Vamos, Daniel. Sí, doctor. Bueno, ¿satisfecha con lo que hiciste, Pirucha? Te dije trastornada que no le dijeras nada al doctor. Mirá cómo lograste alterarlo. Y bueno, yo me preocupo por Madame. Tengo miedo de que le pase algo. Porque ella aparece y desaparece. La que va a desaparecer en cualquier momento vas a ser vos, Pirucha. Pero del cacerolazo que te voy a dar en tu porfiada capocha. ¿Qué es capocha, Olivia? ¡No! ¡No! Ay, pobre Olivia. Yo creo que está así desde que Peter se hace el indiferente con ella. ¿Vos decís, Pirucha? Claro, porque cuanto más indiferente se pone Peter, más le afecta. ¡Esa me gustó! ¡Ja, ja, 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 ja! Indiferente. Grande, Pirucha. ¡Sos un amor! ¡Estoy apurada! ¡Estoy apurada! ¡Ay! ¡Me besó esta! ¡Qué besuquera! ¿Qué es? ¡Je, je, 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 je! ¡Son todos unos chanchos! ¡Besuqueros en esta casa! Volvamos ahora al reloj dos horas más temprano a ver el ruidito y nos vamos a la casa de la tía Lola. Después de los tensos momentos vividos junto a su sobrina Lila y a su hermano Orquídea, Gladiola Guzmán recurrió a la tía Lola, que solidaria con su amiga, no dudó en darle albergue en su pensión. Gracias, Lola, por recibirme en tu casa. La verdad que no podía seguir un solo día más en casa de esas yeguas. Están cada día más ponzoñosas. Tranquila, Gladiola, que sabes muy bien que siempre eres muy bien recibida aquí, ¿eh? Sí, y yo pregunto, ¿el padre Rosendo por dónde anda? Bueno, creo que vendrá tarde hoy porque junto con su monaguillo Tommy están arreglando un desperfecto en la parroquia. Así que supongo que vendrá más tarde, tipo 10 de la noche, creo yo. O sea, dentro de una hora. Así es, ahí le guardé comida por si acaso. Pero, ¿qué digo? La verdad es que es una termita como come ese hombre. Ja, 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 ja. Permiso, que no. ¿Qué sucede, Anaí? ¿No ves que estoy hablando con Gladiola? Y sabes muy bien que me molesta cuando me interrumpen. Sí, pero le quería preguntar, Che, si sabe algo de Susi, porque aún no llegó y estoy preocupada. Bueno, ella está bien, no te preocupes, Anaí. Y dé a la terraza a sacar la ropa porque no vaya a ser que llueva esta noche y se moje toda. Como ordene, doña Lola. Ahora volvemos a adelantar el reloj, porque ya son las 12 de la noche. A ver el ruido. Gladiola y la tía Lola seguían hablando de sus cosas en el patio, cuando de pronto sonó el timbre. Pero, ¿quién será a estas horas? Todos tienen llave. Iré a ver de quién se trata. Deje, doña Lola. Siga charlando con la señora nomás, que voy yo. Está bien, pero ojito con hacer pasar a alguien sin consultarme. Y menos a estas horas. Cuidado, por favor, churumbela. Está bien, Che. ¿Pero qué tienes con el Che? Esta ya se parece al finado pipitito marrón y que decía, Che, Che, Che. 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 Jeje. Che. Anahí abrió la puerta y cuando lo hizo, grande fue su sorpresa al ver al doctor Alexis. Sí, señor. ¿Qué desea, Agna? ¿Cómo le va, Anahí? ¿Acaso usted me conoce? La verdad que yo no recuerdo haberlo tenido como cliente en mi vieja época. No sé a qué se refiere. La recuerdo por haberla visto en la comisaría junto con sus amigos. Ah, sí, claro. Usted es el doctor Alexis. Claro. Pucha, cómo no me di cuenta. Si Susy me habla siempre de usted. Ah, sí. ¿Y cómo habla de mí? Mal. Muy mal, Gennad. Habla con mucha bronca y odio de usted. Y eso que usted es tan lindo. Bueno, Anahí, necesito que llame a Susy, por favor. ¿No quiere pasar? No, gracias. Solo dígale a Susy que quiero hablar con ella. Pucha, no podrá ser. ¿Y eso por qué? Si no le fui a preguntar todavía. Lo que pasa, cheque, es Susy no está. Salió muy temprano de la casa y estaba tan bonita. Ah, claro. Seguramente algún compromiso con amigos. No. Se fue a ganar un bingo. Ah, a un bingo. Qué extraño. ¿Y por qué le resulta extraño? No me haga caso. Mucha casualidad. Es imposible pensar eso. ¿Y qué es lo que piensa, pico? En ese momento, un convertible rojo de poderoso motor estacionó metros después de la entrada de la casa donde pudo hacerlo. Alexis, intrigado, miró y vio entonces a su abuela que estaba al volante y a otra mujer que antes de bajarse del vehículo la saludó afectuosamente siendo retribuida de igual manera. Su sorpresa fue mayúscula cuando al irse acercando descubrió que se trataba de Susy. Mmm, esto de seguro va a traer cola. Mmm, mmm, mmm. Doctor Alcántara, ¿pero qué hace acá? Yo me pregunto lo mismo, Susy. ¿Qué hacías bajando del convertible rojo de mi abuela y dándole un beso? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo? Bueno, bueno, Alexis. Bueno, ya te explico. Es que... ¿Cómo, Susy? ¿Cómo? ¡Explicame! ¡Habla! 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 Por lo que observo, usted debe tener una jubilación de privilegio si no sabe qué hacer con su dinero. ¿Será posible? Es peor que una criatura. Regreso de mis vacaciones y todos son problemas y más problemas. Y te volveré a gritar si no haces lo que te digo. Ahora a la cocina. Sí, doctor. Aunque te adelanto que Pascuala se la pasó llorando todo el día como una marrana. Gracias, Lola, por recibirme en tu casa. La verdad que no podía seguir un solo día más en casa de esas yeguas. Así es, doctor. Así que... No nos queda otra que dar parte a la policía. Bueno, resulta que... ¿Qué? No me acuerdo de qué se trataba el asunto. Muy bien. Procederé de esa forma, Peter. No quisiera que Madame se moleste y termine enojada conmigo. ¿En un bingo? ¿Y qué hace allí? Si a Madame no le gustan los bingos porque los consideran un oprobio. ¿Pero qué tienes con el che? Esta ya se parece al finado pipitito marrón y que decía che, che, che. Bueno, amigos, no sé. Yo diría compañeros de trabajo. Habla con mucha bronca y odio de usted. Y eso que usted es tan lindo. Yo soy la señora Laura Reyes, Toledo de Alcántara. Y tengo muchos apellidos alemanes. Pero los uso cuando tengo que reflegarle a alguien mi estatus. Cristian Alejandro Farabelli, producciones teatrales y artísticas, presentó para ustedes este capítulo de su radiocomedia, Al filo de la vergüenza. Los esperamos la semana próxima para una nueva entrega de esta hermosa historia. Un retazo de la vida misma. Producción general, Cristian Alejandro Farabelli, Omar Astorgano y Rubén Emilio Sánchez Alegrí. Será hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!